Nosotros continuamos informando todo lo relacionado a la Vuelta al Táchira en bicicleta. Estamos en el estado Varinas. Aquí esperaron la Vuelta al Táchira en esta segunda etapa que se realizó en este estado llanero. Los acompaña, señor, ¿no dice su nombre? Ernesto Méndez. Señor Ernesto, ¿por qué seguir la Vuelta al Táchira? Usted con su radio, escuchando a los ciclistas llegar a esta entidad. Bueno, eso, tengo esa tradición desde, ponle, 40 años, porque tengo 47. Tengo 40 años oyéndola, viéndola, esperándola. Cuando no entra a mi pueblo, la esperamos aquí en la Y. Y es una emoción que siente ver la Vuelta a pasar tan siquiera por el pueblo de uno. Ajá, ¿y usted va por el líder? Porque el líder va ganando en estos momentos. No, o sea, no porque ayer que la arrancó, la vi tarde. Estaba trabajando, estaba por allá y no la agarré desde el principio. Ya oye que me estoy actualizando, pues de hoy más adelante seguiré viendo a ver cómo se ve. ¿Usted siempre apoya entonces la Vuelta al Táchira? El año pasado, ¿qué sintió cuando no hubo Vuelta al Táchira en bicicleta? Se halló diferente, raro, según la tradición de todos los años para todos los venezolanos, porque no es nada más para los táchireses, es para todos los venezolanos. Esperar esa Vuelta y sí se halló diferente que no la oímos, no la oímos. Bueno, muchísimas gracias a este señor. Nosotros en el estado Varinas vamos a tratar de seguir la Vuelta al Táchira en bicicleta. Todas sus etapas, estos comentarios de la gente esperando a los ciclistas en cada una de las etapas. Con esta información regresamos a los estudios de Gochos TV.